Un argentino se proclamó campeón del mundo de Clash Royale, uno de los juegos e esports mobile que más repercusión ha generado en los últimos tres años. El conjunto español Team Queso con el bonaerense Elke como coach levantó el trofeo en Shanghai, China. El equipo conformado por Ruben, AIMJP, Kuchiku y Benny Hu se impuso la definición ante los alemanes de SK Gaming por 3-2 luego de estar 0-2 por las caídas en el 2-2 y en el rey de la colina. Sin embargo, dieron vuelta en la historia los tres duelos 1-1. Además, SK Gaming se colocó 1-0 arriba en los dos primeros duelos de 1-1 y contó en total con 4 puntos para campeonato. Finalmente, Ruben se llevó el último choque frente a Morten por 2-0 y le dio la corona a su equipo. Repasamos el último duelo del Mundial. Señores, pudiésemos estar al frente de la última partida de la CRL como la conocemos aquí en el 2020. Se puede acabar aquí si Ruben se la lleva campeonando Team Queso. Morten toma la iniciativa con el mazo probablemente de Gigante Noble. Y ya va. ¿Y Ruben se vino el del Mortero? Mortero parece. No, puede ser también Rompomundo. ¿Es el del Mortero? Mortero. ¿Y ya vimos este match? El Mortero. ¿Y lo ganó Ruben en contra de Javi? Lo ganó el Mortero. ¿No es que lo ganó? ¿Se paseó a Javi? Sí. ¿No me quiero ir arriba, pero esto pinta bien? Una vez que puede empezar a atacar con el cementerio, sí. Pero vamos a ver un espacio, ver cómo lo evoluciona Morten. Bueno, es Morten ahora, claro. Es distinto. A ver qué sucede. Vamos a ver qué juega, pero la verdad es que pinta bien para Ruben. Ya hemos visto este mismo matchup. No hay herramientas para defender un cementerio. Tiene una rotación bastante rápida. El tema es así. En donde le puede tener un buen cementerio, no lo defiende fácil Morten. Ahora, ¿podrá Morten hacer una buena rotación ofensiva para penetrar las defensas de Ruben? Manu. No. ¿Te la digo? No. Es más. Lo voy a intentar ahora. Lo voy a intentar ahora. Álvaro, no te enojes. Pero empiezo a celebrar. Álvaro, yo sé que no quieres que te buffen y Alicia y Fuyur. Pero empiecen a celebrar. Muy buena elección de Mazo. Sí, acá está muy bien para ti. El que la acertó, chicos. No es por nada. Yo no veo a Ruben perdiendo esto. No lo veo perdiéndolo. Control. Igual Morten está jugando muy bien. Igual vamos a ser realistas. Morten la está jugando de libro. Muy, muy bien. Cuidado, eh. Muy bien, Morten. Igual en el por dos cuando empiece con los cementerios. Cuando empiece a tomar control. Ahí hizo un poco de daño. Pero es que no hay. Cuando tira el primer cementerio, yo quiero ver cómo lo va a defender Morten. A ver, la misma defensa acá. Esa jugada, ¿te recuerdas que se la hizo? Sí, se la hizo también. Se la hizo exactamente igual a Javi. ¿Igual Morten? Creo que aprendió de los errores de Javi. No, pero ya, mira. Javi, ¿te recuerdas que termina perdiendo? Porque le conectaron un montón de morteros. Un montón de bolas de morteros. Y de hecho... Ahí viene, esto es lo difícil. Espérate, Pablo. ¿Qué empieza? Aquí sí viene lo chido. Viene el cementerio que empieza a hacer muchísimo daño. Le tiene que tirar el barril de bárbaros para poder hacer toda la limpieza. La torre que ya está a 1.600. El cañón con rueda se come todo con patatas. Lo va a traer hacia él mismo. Le vuelve a tirar perfectamente un terremoto para empezar a hacer daño. Pero mira qué facilito, Rubén. Ya casi tiene las torres empatadas. Es que una vez que llega el por dos. Por eso te decía, hay que esperar por dos. Por dos es cuando empieza el cementerio. Y si empieza a conseguir... ¡Ay, ay, ay! Espérense todo el mundo, chicos. Pentejen porque parece que hay campeón. Esto está cerca. Yo creo que viene el campeón. Ahí lo tira rápidamente. El daño que está muchísimo. La torre que queda a 1.245. Rubén se sabe el match perfectamente. Ya se vacunó a Javi. Ya lo jugó como un dios. Esta vez Morten le tiene el número. No quiere tirar los electrocutadores. Y está jugando de otra forma. Está lanzando desde atrás. Pero Rubén está controlando todo esto. Y creo que la cantamos, señores. No me la puedo creer. Tuvieron cuatro championship points. Y ahora Team Queso. Un match que ya lo ganaron en una vez. Tienen ganas de hacerlo. Le viene la presión con otro gigante noble. Electructuadores adelantados. Me encantó esta jugada. La bola de fuego que lo limpia. Y espérate que viene el cementerio. Ahora le viene la pescadita con cementerio. No, porque es verdad que estaba la explosión. No me emociono. ¿Y este con Mortero? Mortero ofensó uno, pero es que no hay nada. En la primera que tiene otro cementerio, la diferencia es muy grande. Está realmente muy complicado esto para los chicos. Igual si Morten le gana a Rubén, te digo que es un dios. Es complicadísimo. Igual el Mortero aquí se va todo para su casa y el Mortero no va a pegar. Pero es que viene el cementerio, Manu. Mira el daño que le está haciendo. Daño de Aria. Daño de Aria. Daño de Aña. La bola. La bola pega. 50 segundos. Pónganse la camiseta, quesitos. Se emocionan todos. Está el momento de la verdad. Aquí es donde se define todo. Un doble esqueleto gigante. El match no es cómodo. Saben que la situación es complicada. Le tiene que tirar aquí un esqueleto. No sé. Nada. No puede. No tiene el elixir. No puede hacer nada. 700 de daño. Le tira un gigante noble. Manu, es que esto está hecho. Esto está cantado. Toda la queso jaza se vuelve loco. Y si en 20 segundos no la cantamos es porque sucede un milagro. No hay nada que hacer. Se acaba de campeonar en la CRL como la conocemos del 2020. 20 queso y cantalo, 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 cantalo. Tenemos campeón, una victoria histórica de los quesitos.